Mi nombre es Reynaldo Antonio Alejo, soy estudiante de término de la carrera de Seguridad Informática y Computación Forense en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Cuando yo llegué al ITLA, pues ya yo tenía alrededor de 30 años que estaba fuera de las aulas. Si yo tenía un título de una institución reconocida como el Instituto Tecnológico de las Américas, en caso de que yo no pudiera subsistir debido a la fuerte competencia que tengo a los alrededores, o por lo menos con la carrera siento que podría llegar a sobrevivir. Tenía mucho temor de que antes esto me pudiera pasar, pero después que me gradué en el ITLA ya ese temor se me ha ido. Es indiscutible que hay que contar con el apoyo de la familia totalmente para poder avanzar en la carrera, por lo menos a mi edad. Pero de mi esposa sí necesité un apoyo súper especial. ¿Por qué? Porque para yo ausentarme de este trabajo e ir a estudiar a ITLA, yo necesitaba el apoyo de ella que daba en el frente de aquí, de esta tienda. Entonces, si ella no hubiese estado ahí dispuesta a darle el frente a todos esos clientes, a toda la empresa, a estar abierto ahí, cuando yo me amanecí estudiando, ya tenía que venir a abrir. Bueno, cuando él me dijo que iba a estudiar, yo le dije, no, yo te apoyo 100%, porque realmente él es una persona que le encanta estudiar, y si eso era lo que él quería, yo le dije, te apoyo. Yo realmente me siento muy orgulloso de mi papá, porque como ustedes pueden ver, él es una persona mayor, o sea, y miren, tiene su imperio aquí, ha creado su negocio y no deja de estudiar, realmente es un ejemplo a seguir. El hecho de que mi papá se gradúe, a mí me da mucho orgullo, porque no es todo el mundo que tiene la vocación de estudiar a esta edad. Cuando a mí me mandaron la foto, cuando le hicieron la foto de la graduación, ¡Wow! Yo duré el día entero con una sonrisa en la cara. Ese es mi papá. Pero... Un beso. Si tuviera oportunidad de estudiar, volviera a estudiar en ITRA. Un ejemplo del gran potencial que tiene la carrera que estudiamos es que todos mis compañeros consiguieron trabajo en las diferentes instituciones financieras en el país mucho antes de terminar la carrera, porque no es secreto para nadie de que a nivel de tecnología y de avance tecnológico, el ITRA lleva la delantera en nuestro país.